Bienvenidos amigos a este nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo cuáles son las marcas que pertenecen al grupo Zenda pero antes de comenzar los invito a suscribirse, activar la campanita y dejarme su valioso like si ya me ayudaron con esos tres aspectos muchas gracias y ahora si sin más preámbulo comencemos con este gran video y en el puesto número 1 tenemos autobuses Zenda Diamante su flotilla está conformada principalmente por los Marco Polo MP120MX así como también los Irizar I6, Irizar PB e Irizar I8 Y en el puesto número 2 tenemos a Transportes del Norte su flotilla está conformada principalmente por Irizar I6, Volvo 9800, Irizar New Century algunos Marco Polo Multego, entre otros En el puesto número 3 tenemos a Turimeds Internacional su flotilla está conformada por los MSI J4500 y en el último puesto que es el número 4 pero no menos importante tenemos a Zenda City que es utilizada para transporte de personal utilizan el Runner 11 y Zafiro con Chasis Dina y bueno amigos estas son las marcas que pertenecen al grupo Zenda espero y les haya agradado el video y si es así no olviden suscribirse activar la campanita y dejarme su valioso like sin más por el momento nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!